Viene el balón, viene el balón, es oro nunca Sí, espérenle, espérenle, es mejor asegurarlo ¡Le levanto de bombete! ¡Vete! 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 Nos lo van a robar, sí, nos lo robaron, no pasa nada ¡No, no, no, no! ¡Ya se va! 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 Trae tu ulti, pónselo Montse, pon el ulti, el ulti ¡El ulti, el ulti, el ulti, el ulti! ¡No! ¡Síguele Montse, síguele, seguile! ¡Ya la gasté a Montse hermanito, seguile! ¡Eso Montse! ¡Eso! ¡Eso! ¿Viste? Tú grita y pégale, es todo, muy bien Bueno, 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 esa estrategia me gustó Yo grito y yo pego, la voy a aplicar ¡Ven, ven, ven kelp, ven! ¡Difusionas! 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 ¡Difusiona! ¡Difusionos! ¡Difusionos! Montse, muy buenas Montse, desploteaste un logro No, no, no.